Por la salud de las regiones, salud, deporte y bienestar. Por la salud de las regiones, salud, deporte y bienestar. Por la salud de las regiones, salud, deporte y bienestar. Por la salud de las regiones, salud, deporte y bienestar. Estimulación, sistema endocrino, sistema respiratorio, sistema nervioso. Cinco sin parar, inhalas arriba, exhalas abajo. Inhalas, elevas la cabeza, exhalas, elevas y saltas atrás. Vas abajo en la exhalación, inhalas, vas arriba, abra el pecho. Exhalas, elevas, pierna derecha, elevas atrás, como si fuera la cola de un perro. Bien recta la postura, bien recta la pierna, arriba. Muy bien, perfecto. Sigue estirando la espalda, suelta la cabeza, estira la pierna, proyectala. Y empuja fuerte el suelo con las manos, como si te quisieras separar de él. Presiona el suelo, brazos derechos. Muy bien. ¡Adiós! Sigue estirando la espalda, suelta 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ...y tener una vida feliz, por eso la parte lúdica como de los juegos, de saltar, de patinar, de meterse en la bola, de las telas, de como el tenis, es una manera de que no puede tener un cuerpo fitness, hacer ejercicio no necesariamente, tiene que ser aburrido, pues me pido hacer un gimnasio si no es la preferencia, entonces ha sido muy chévere.